¡Está celoso! ¡A ver, acércalo! ¡Que se vea! ¡Está celoso! ¡Que te va a echar encima! ¡Está celoso! ¡Veneme, Jami! ¡Está bien! ¡Diana, dale a comerse a mi marido! ¡Veneme, carita! ¡Diana, apretada! ¡Esperame, espérame! ¡Se llama el chiquilín! ¡Ay, espérate! ¡Firo, Firo! ¡Firo! ¡Chiquilín! ¿Qué? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Así le vamos a poner el chiquilín. ¡Ay, ya me gustó! ¿Ya te gustó? ¡Está bien bonito, ¿no? ¡Está bien bonito! ¡Y ayer no! ¡Ay, ayer no! ¿Entonces ya te gustó? ¡Qué carita tiene, Dios mío! ¡Mira! ¡Está bien chistoso! ¡Se parece a mí! ¡¿En serio?! ¡Tienen la cara igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual de chiquita, así fisgudita, así picudita! ¡La trompita! ¡Diana! ¡No! ¡Se parecen a una trompa! ¡Sí! ¿Y algo más a mí? ¡Se parece a tu papa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dice Azucil! ¡Yo no digo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver si encontramos a sus dueños! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! al extraviado. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Pobrecito, se perdió. Lo bueno que cayó en buenas manos aquí con nosotros, con Diana. Diana, hace meses que tiene más hambre, devoró la comida. Dale a comer antes que lo quiera. Pero se acabó la comida en un boludo. Ahorita lo vamos a llevar al veterinario a ver si lo encontramos. Se perdió, pobrecito. Pobrecito. Y el bebé está celoso. Aquí él nomás se queda viendo. Está bien celoso. Bien celoso que está el bebé. A ver, Diana, acércaselo. Ya se va, ¿eh? ¿Estás celosito? Yo siento que no le hacen nada, Diana. Mira, a veces siento. Se le da en los ojos. Mira, por una parte me gustaría dejármelo. ¿Qué? Por una parte, si yo fuera... Acabas de tomar. ¿No? No, 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 no. Ya tengo mucho... Ya, no, no. No, pues, no estoy queriendo, Asusia. No, acabas de tomar. No estoy queriendo, pero me gustaría para que jugara. Mira, ¿saben qué? Lo chistoso, no me voy a grabar. Lo chistoso es de que ella odiaba a los perros. No los odiaba. No me importa. No me importa. No voy a sacar más. Parece tres de reza este perro. Estoy contenta contigo y después. ¿Cómo que me quiere? Ya empezó a quererte. ¿Cómo que me quiere? Ya empezó a quererte. No, Diana. Diana va a ser de las personas que recogen perros callejeros. Tampoco a mí me gustaron los perros. Que recoja perros. Va a recoger perros callejeros. Bueno, pues, este perrito, como les dije anoche, andaba en la calle. Ya era bien noche, eran como las once. Y, este, andaba en la calle solito y, pues, lo recogimos porque nos dio lástima. Iba a estar bien fría la noche y nos dio lástima dejarlo. ¡Ay! Sentado, sentado, sentado. Sentado. No, él quiere ir a esa. A ver, ¿qué es lo que se pone celoso? A ver, ¿qué es lo que se pone celoso? A ver, ¿qué es lo que se pone celoso? ¿Qué es lo que se pone celoso? ¿Es lo que se pone celoso? ¿Es lo que se pone celoso? ¿Es lo que se pone celoso? A ver, Firulais. A ver, ¿cómo se pone celoso? Esos agarran, mira. Sí, o no sabe nada. No, 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 no quiero ponerme, no quiero ponerme en el peco. Ya, pues, acércaselo. Vente. Vente, mira, Firuz. Yo digo que no le hace nada. Firuz, no, no. Yo digo que no le hace nada. ¿Te das asquito? Es que no sé qué tenga. Bueno, pues, ya. Es que es tu perro. Ya, agarraje tú, bueno. Sí, ya sé. Mira. Mira, no tiene nada. Ay, Dios. Ya. Firuz. hombre si el bejamín quisiera hacerle mal a este perrito lo desbarata pero es que el bejamín es bien brusco, es bien feito, si les avienta a todos la vienta no me lo quiero oler, capaz que la viola la pobre, es perro? no se la verdad, no le miro el pilín bueno ya vamos a este, ahorita van a ir al veterinario a ver si tiene chip y dan con la persona, con el dueño y si no pues lo vamos a vender, ni modo no, dice tu papá que lo vendamos si, se acabaron ay ahora si, ya tenemos completo si, si, ya no conoces ay princess, te esta oliendo ella se la traga con el vemja ya se hicieron amigos estos dos ya pusimos letreros por toda la por toda esta calle ya pusimos este vecindario tiene tres entradas entonces ya pusimos retreros en dos entradas y sobre sobre esta calle que es la principal para meterse para aquellos hasta allá al fondo entonces por esta calle a fuerzas tiene que pasar toda la gente que es de aquí y fue de fue buena idea fue buena idea de poner este aquí sobre esta calle porque a fuerza tienen que hacerle para allá todos entonces este día nos falta nada más una entrada ya pusimos en dos ya con esos tienen ya con esas estiras todos tienen que ir para allá hacia la derecha todos le tienen que dar entonces este está bien la idea de de irlos poniendo en las esquinas corte vamos a ir a poner no sí 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 vamos a poner aquí si dijimos que sí dale pues para atrás para poner en la esquina o allá enfrente bueno que en todos lados ok ok dale para atrás entonces la verdad no la verdad que este no nos queremos quedarnos quedar con él tengo mucho tiempo haciendo esto ya este vamos a hacer que hacer que tengo muchas cosas que hacer no 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 no